¿Quién era querida? Tío Bus ¡Auxilio! Dile, auxilio, tío Bus ¡Auxilio! 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 ¿Qué otra canción es la de ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Ahora cántasela el tío Bus ¡Duro! Hay algo siguiente que era por lejos Cando una parte de mi cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Auxilio! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Auxilio!